Se hizo la audiencia de prisión preventiva del feminicidio de Olaz, que había sido suspendida el miércoles pasado. Atento que Olaz había decidido designar un abogado particular, el colega Juan Pablo Morales, pero finalmente no aceptó el cargo, no aceptó la defensa, con lo cual se hizo hoy la audiencia a las 9 de la mañana, en el juez de control de garantías número 4, a cargo del doctor Marcelo Sago. Y bueno, la fiscalía, junto con quienes hablan, requirió la prisión preventiva de Olaz, atento a la gravidad del hecho, las pruebas en su contra. La defensa no formuló oposición, y el juez de control de garantías dictó la prisión preventiva de Olaz, lo cual significa que va a estar ya encarcelado en el penal de Milagros Flores, hasta el juicio oral. Recordemos a la gente la importancia de este caso, ¿por qué viene teniendo tanta trascendencia? Sí, bueno, porque es el último feminicidio que hubo en la capital, hace, esto fue el 25, si no recuerdo, el mes pasado, este sujeto que asesinó a la madre de sus hijas, de sus tres hijas, y bueno, la atacó con golpe de puño, luego la mató por ahorcamiento, es decir, la afició, y bueno, tenían tres niñas pequeñas, que hoy están en custodia de la familia, de la víctima, de la familia de Angelén, en Gallos Arias, y bueno, justamente, la prisión preventiva se dictó no solo por las pruebas que hay en contra de Olaz, sino también porque este sujeto es muy peligroso, intentó simular una muerte natural de ella, alteró el lugar del hecho, entonces él puede entorpecer la investigación si es escarcelado, inclusive este sujeto intentó en su momento contactarse con las amigas, con la psicóloga de Angelén, cuando... Pero un suicidio se dijo que había sido un suicidio. Claro, es que eso lo intentó inventar él. Hay otra cosa, este caso también es muy grave, porque cuando la asesina a Angelén, este gallo Olaz, Olaz, tenía una restricción de acercamiento judicial y la viola. En esa causa anterior, de violencia de género, la psicóloga de la justicia que la atendía a Angelén, con ese psicólogo intentó contactarse Olaz, o sea, miren usted el nivel de control, de obsesión de este sujeto, entonces por todo eso el juez creyó necesario, y además así lo exige la ley, dictarle la prisión preventiva hoy a Olaz. En cuanto a la imputación, ¿cuál es la imputación que le queda ahora a Olaz? Y la imputación es la de homicidio doblemente agravado por media relación de pareja y violencia de género o femicidio, cuya única pena en el Código Penal es prisión perpetua. Justamente por eso también la prisión preventiva, el fundamento de la prisión preventiva dictada hoy. Doctor, se acerca la feria, ¿cómo continúa ahora la causa? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, la investigación ya está prácticamente en sus etapas de conclusión, o sea, de finalización, solamente faltan pocos elementos de prueba, las pericias a los celulares, secuestrados del femicida, del círculo familiar íntimo de él, y los resultados de la prueba genética. Y con eso ya el fiscal está en condiciones de requerirle envío a juicio oral, lo cual seguramente va a ocurrir en los primeros meses luego de la feria del año que viene, o sea, ya por febrero, marzo, más tardar, creería, ya se va a concluir con esta prueba y el fiscal va a requerirle envío a juicio oral, salvo que el femicida, el imputado, confiese su autoría material antes, lo cual eso, como en su momento lo hizo Naimbera, por ejemplo, eso podría acortar el cierre de la investigación. Pero si no lo hace, estaríamos concluyendo y requiriendo el fiscal envío a juicio oral en los primeros meses del año que viene, o sea, luego del receso judicial de verano.